Sí, bueno, yo creo que el deseo que tiene que tener un presidente, desde luego, es que a todos nos vaya bien, especialmente a los madrileños, pero a todos los españoles, que todo el mundo tenga trabajo y que podamos tener una vida normal y indígena como merece cualquier persona. Yo creo que no hay que pedir demasiadas cosas más, por lo menos como presidente yo no pido ninguna más, creo que es suficiente con eso. Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid verdaderamente ha completado un círculo no virtuoso, sino vicioso. Ha conseguido que siga la misma o más contaminación, que todo el mundo esté molesto con el cierre de Madrid Central, que el transporte público en superficie, es decir, la EMT, se utilice menos que nunca y hoy nos enteramos que además se han incrementado más un 50% los atropellos mortales en la ciudad. Es muy difícil hacerlo peor, por lo tanto, si pide esos deseos, que empiece por pedírselo a sus concejales, que son los que tendrían que trabajar para que eso se produjera. Lamentablemente está ocurriendo exactamente lo contrario. En materia de movilidad y de tráfico, toda la gestión de Podemos en Madrid ha sido un auténtico desastre y eso lo saben los madrileños, que es lo importante. ¿Por qué no se le daría carbón a la entrada? En materia de movilidad le damos mucho carbón, pero por favor que no lo quemen porque contaminarían más y ya han contaminado bastante.